Este invitado es un compositor que tiene una historia maravillosa, como estas fueras de serie. Él hace 20 años o tantos años, no sé cuántos, escribe y tiene más de 500 canciones. Acaba de grabar Daniela a Roma una canción de él, que dice más o menos así. Para que te quedes conmigo. Después Daniela graba de él, Rocio Jurado, graba de él, muchos artistas, bastantes. María Sortea, y yo voy a grabar en mi LP. ¿Te crees mucho o qué? Yo sí me creo mucho. Sí, te crees mucho por tenerlo como compositor. Me parece muy bien. Además, muy, muy bien hecho. Porque la verdad, sí, es un señor con muchísimo talento. ¿Por qué no dices que pase? Por favor, si está... Vamos por él, si quieres. Oh, por favor. Vamos a darle... ¡Toni Medina! ¡Nuevo valor! ¡Nuevo valor! ¿Cómo estás? Tony, felicidades, de verdad. Muchas gracias por venir con nosotros. ¿Vas a cantar? ¿Vas a tocar? ¿Vas a... ¡Vente, vamos! No, tocar sí puedo, sí, pero... ¿Cantar no? ¿Se puede tocar todo? Tocas, ya sabemos que tocas bastante bien. No, te vas a tocar nada así, mi vida. Mira, me han platicado que sobre todo tocas muy bien a las mujeres. Rato, cuando se dejan. Pues siempre se dejan y además siempre te andamos buscando para que nos toques. Bueno, pues... Es más, yo esta noche te pido de favor que me toques alguna vez. Pues... Voy a estar toda la noche tocando. ¡Pérense! ¡Pérense, déjenme explicar! Explícame todo, porque ahora estás muy de moda, todo el mundo te pide canciones y todo el mundo te pide que los toques. ¡Es maravilloso! ¿Por dónde quieres empezar? Por el toqueteo. Por el... Por tocar. Por la tocada. Sí, por la tocada de las canciones. ¡Ah, por la tocada de las canciones! Entonces déjame primero contarte... No, 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 porque eso no puede quedar así. No, no, no. No va a andar por la vida. Mañana, sale, que te has ofrecido esto al señor Metina, no puede ser la vida así. Y yo feliz. Le he pedido que me toques. Y yo feliz. Ajá. Es la promesa. Estás muy de moda. Estás muy de moda. Ándale. Bueno, pues, venís, que para mí es un honor porque es la primera vez que estoy en, así, como en vivo, en el estreno de un número, en el preestreno de un número que se va a grabar. Sí. Daniela Romo ya grabó, Rocío Jurado ya grabó, ya sale recién. ¡Ay, qué padre! María, la señora María... Entonces no va a poder cantar, Rocío, porque trae su material acá. Va a venir la próxima semana. Sí, seguro. Seguro, porque está arreglando la Bebo Silvete, el maestro Bebo Silvete, que le agradezco mucho. Sí, tal. La señora María Sorté, también incluyó en su música, en su LP. María Sorté, que le mandó un cantote. Y están, sí, en trámites mucho más, pero no quiero decir, hasta que no esté ya, pues, hecho. Todo esto ya está hecho, la señora Sorté, todos los demás. Y el México lindo y querido que me ha recibido con tanto amor y tanto cariño, que aquí estoy para tocar. Y con toda la suerte del mundo. Y aquí estoy para dar toda mi música y todo mi amor. El México tiene muchísimas canciones muy bellas. Es uno de los autores de moda en este momento, que todo el mundo le pide canciones. Y muchas otras le pedimos, aparte de canciones, le pedimos que nos toque. Mucho éxito por todos lados. Gracias. Yo voy a enseñar algún pedacito de can... Hay un pedacito de alguna canción de Tony. ¿Sí quieren oír? Claro que quiero. Vamos a oír. Vamos a ver si ponemos Manolo. ¿Ah? Entonces, de repente, me hizo una canción de Palomo Pantera, por alguna razón que yo desconozco. ¿Por qué le escribiste Palomo Pantera? ¿Qué tiene que ver? Bien, yo considero que el componer es un trabajo social. Un trabajo social. Entonces, es muy importante cuando se va a componer, no componer una canción y componerla porque ya sale. Aunque a veces la inspiración viene y llega y es mágica y no se puede detener. Pero es importante entrar en el alma, el artista que es quien transmite esa vibra que es la que nosotros, los compositores, le damos. Definitivo. Entonces, me puse a pensar en la personalidad de Denise Calaf. Y ahí... Soy la mujer que sabe amar como te gusta a ti Y la compañera de aventuras que quieres vivir Con mis tibias galas y conmigo Si quieres amar, también soy tu confidente Cuando algunas veces sientes ganas de llorar Pero no te equivoques No cruces mis fronteras Porque igual que a paloma También se te mantena Paloma o bandera Una en cada costado Me diga la que quieras Retener a tu lado Y otra canción de Tony que dice... Que dice así... Ven, Horvito, rapidito Una canción que la letra, esta sí tiene contenido social Ajá Porque se llama Que Hablen Que Hablen ¿De qué hablen? Bueno, pues sí, pues que hablen Y la letra es bien interesante Sí Porque, como verás Que hablen Ni modo Están diciendo Que a cada instante un nuevo amor Yo voy viviendo Que nunca quise Y que dejaba en corazones Cicatrices Andan diciendo Que entre romances y aventuras voy viviendo ¿Por qué se mienten? Si todos saben Que mi historia es diferente Que hablen Para bien o para amar Que hablen Que hablen Soy el misterio del secreto amante Cuando me encuentro en plena libertad Y dice otra vez Que canción sonón, Toni, Merina, de verdad Que, pero que hablen de adevera Otra vez, muchachos Que hablen Que hablen Para bien o para mal Que hablen Que hablen Y no es otra cosa más que hablar Caramba Muy, muy buena Muy buena Hay una otra Hay una otra Que es la que va al disco Y está más o menos en la regla Hicimos un poquito Ajá Esta está Con la mezcla de la De la Afroantillano Afro-Cubano y Afro-Brasiliano Ajá Que vamos a Y la que hay de nombre divino Sí, sí Dale candela al jarro Hasta que suelte el fondo No, momentito Eso es muy peligro Momento Es muy peligroso lo que están diciendo Dale Dale candela al jarro Para Hasta que suelte el fondo Chúpale, pichón Y vamos Dice así Ok, yo estoy dispuesta Vámonos A darle candela al jarro Segura 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 Conmigo Dale candela al jarro Hasta que suelte el fondo Vente para acá Feliciades Tony Qué buenas canciones De verdad Sinceramente Muchas felicidades Échame un regalito Pequeñito Un detalle Para Tony Medina Que está con nosotros Y que yo tenía ya Tiempo de conocerlo Pero La verdad es que Nunca lo he estado en el programa Feliciades Dale, gracias Gracias Qué buenas canciones Caramba Te trae un Ay, te Ay, el chisme Te trae un cancet Todito para ti De canciones inéditas ¿De veras? Oh, seguro ¿Seguro para mí? Sí Y después Y le tocamos Como dicen ¿De veras? Sí Y le tocamos Tú no necesitas nada, mi reina Estás feitísima No, sí, le necesito Pero de todas maneras Siempre es bueno Algo para mantenerse Para mantenerse Sí, no, pero eso sí Sí, cómo no Claro ¿Verdad que sí? Primero oímos Primero cantamos Y después tocamos, ¿eh? ¿Cómo esto? ¿Canta o se toca primero? No, se toca A la misma vez Es a la misma vez No, se canta Yo ya voy a terminar el programa Yo ya puedo cantar y tocar Todo lo que se me dé la gana Yo el día 18 Entro de vacaciones Bien Esto te lo agradezco mucho Que me haya permitido estar aquí también Por favor, Tony, muchas gracias De verdad, felicidades Claro que sí Un besote Felicidades Gracias Por todo tu talento Por las canciones preciosas Para Denise Gracias, Denise Y porque no te vas a ir sin tocar